Piensa Positivo Sun Tzu declaró Si desconoces a tu enemigo, pero te conoces a ti mismo, las oportunidades de ganar o perder son las mismas. Si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, en cien batallas nunca saldrás derrotado. Con frecuencia vemos en las personas que nos rodean enemigos potenciales. Nos defendemos de la gente, desconfiamos de los demás y pensamos que así estamos protegidos. Sin embargo, cuanto más desconfiamos los unos de los otros, más aumentan las distancias para poder comprendernos y ayudarnos. Debilitamos la capacidad para comunicar nuestros sentimientos más nobles y convertimos nuestra sociedad en un ir y venir sin rumbo fijo. Es hora de conocer al verdadero enemigo y defendernos de él. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, nos cuenta que hubo una gran batalla en el cielo. Que Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y que este dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y que sus ángeles fueron arrojados con él. Él es el gran acusador, el que trata de confundirnos constantemente y crear conflictos en todo lo que hacemos. El mundo está agitado por la enemistad de Satanás en este gran conflicto. Él está a la cabeza de todos los acusadores. Nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo y nosotros mismos, todos cometemos errores que son censurables. Pero la solución no reside en acusarnos, sino en enseñar al que no sabe, cooperar los unos con los otros para desarrollar un carácter noble y dejarnos transformar por Dios. Los errores acompañarán a este mundo mientras exista el pecado. El mundo está contaminado y desmoralizado. Nuestra sociedad está debilitada y es deficiente en casi todas las cosas. El mundo es un quirófano en el cual, por la cooperación de los agentes humanos y divinos, Dios hace diariamente trasplantes de corazón. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. ¡Gracias! ¡Gracias!